Tú sabes que yo no vivo sin tu amor No digas nada más por favor Que roto quedo cuando estoy con vos Y en las noches cuando recuerdo Que a tu alma no me he llegado Sos como la guerra fría Que quiero empezar a pelear Y no encuentro más pasatiempo Ni los dados, ni el metegol No digas nada más por favor Que roto quedo ya mi corazón Y quiero ir a buscarte Y quiero encontrarte Y quiero hacerte el amor No digas nada más por favor Que roto quedo cuando estoy con vos No digas nada más por favor Y no encuentro más pasatiempo Ni los dados, ni el metegol No digas nada más por favor Que roto quedo ya mi corazón Y quiero ir a buscarte Y quiero ir a buscarte Y quiero ir a encontrarte Y quiero Y quiero hacerte el amor No digas nada más por favor Que roto quedo cuando estoy con vos Que roto quedo cuando estoy con vos Y quiero ir a buscarte Y quiero ir a buscarte Y quiero ir a buscarte ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video Gracias por ver el video